¿Qué tal amigos? Aquí Fokinsoldier les está informando. Hoy venimos a presentar un análisis sobre las mismas imágenes de Grand Theft Auto V que van a salir hoy 27 de marzo. Aquí les habla Hacksado y estoy con Chado. Hola amigos, aquí habla Chado. Espero que les guste este video y ojalá leen like, suscríbanse y demás cosas. Bueno, Grand Theft Auto V, FokinShit. La primera imagen se muestra el muelle con el parque de diversiones que hay al fondo de los edificios y se puede observar que hay una tormenta eléctrica y se ve un gran rayo bien detallado no como los otros juegos que simplemente era una luz. Y también se ve el agua también bien detallada, las olas bien cabronas. ¿Qué analiza usted Chado? Bueno, que el agua está cabrona y la iluminación me gusta, es decir, los he tomado en Chihuahua. Sí, bueno. Esta fue la primera imagen. Ahora la segunda imagen que trata sobre un atardecer en el cual se ve el downtown, demás edificios en la zona de... una zona donde pasa el tren. Sí. Ahí pasa el tren. Está aquí como el coliseo. Y se ve que están construyendo un edificio. En ese... se ve que lo están construyendo, si usted mira bien, y se ve además la grúa de arriba. Este edificio se ve bastante alto. No creo que sea más alto que el downtown, ya que es lo que dice usted que se... Sí. Basado en la real y hasta ahora en Los Ángeles, el más alto es este. Bueno, ¿y qué analiza usted? Ah, pues está... Bueno, en esa imagen se ve que Michael está buceando en el mar, obviamente. Y se ve que es un lugar muy oscuro y ojalá que el tanque de la respiración dure un tiempo... Considerable. Considerable. No que dure 30 segundos y nos ahogamos. Pues yo creo que va a durar un poquito... puede durar el tiempo que duraba la respiración bajo el agua, la barriguita azul, como notábamos antes. Y hasta el momento no logró ver peces, pero tal vez allá. Sí. Bueno, en la siguiente imagen se ve a Trevor o cualquier personaje tirándose en un avión comercial. Pues, podemos deducir que el que va conduciendo el avión es Franklin, ya que... No, según yo, Trevor es el que conduce el avión y el que se tira puede que sea Michael o Trevor. Franklin. Franklin. ¿Pero no dice usted que Franklin tiene una licencia para conducir aviones? ¿Por eso? No, Trevor, Trevor. ¿Trevor es el que la tiene? Ah, ya. Ah, entonces, pues más probable es que sea Franklin. Ahora Trevor, Franklin se ve que tiene una minigun y está volviendo a mierda a todo mundo. Se ve que es en la estación de policía. Y está así destruyendo un carro de policía. Lo pueden notar ahí incendiado, salen las plaquitas. Sí, y lo bueno es que volvieron las armas pesadas del Grand Theft Auto 5, del Grand Theft Auto San Andreas. Sí, eso es bueno. Bueno, vamos con la siguiente imagen. Que en esta imagen se puede ver que un helicóptero está persiguiendo a un carro. El carro es el Infernus, el que en la Vía Real es un Lamborghini. Se puede notar allí como un coliseo, un teatro de conciertos y todo eso. Como a las afueras de la ciudad. Según yo veo, es donde uno subía para ir a la mansión. Sí. Sí. Eso parece un campo de golf. Sí. Y bueno, se ve la ciudad allá, el downtown, como siempre, de noche. Ahora se ve un paisaje ahí todo campestre, parecido a los de Reed Deer Redemption. Ojalá que sea como Reed Deer Redemption, que hay mucha vegetación, animales, osos. Sí, eso sería bueno, ya que uno, y si uno pudiera recogerlos. Sí. Sería bueno. Mira, aquí no se ve, ciudad ni nada, solo se ve el puente. Y atrás se ve como el desierto. Sí, más montañas. Por eso deducimos que la pista va a ser bien grande. Pues lo que han dicho va a ser la más grande de todos los Grand Theft Auto hasta ahora. Bueno, la siguiente. Se ve a peor condición de una moto. Y atrás se ve a la policía persiguiéndolo. Y lo nuevo que se ve es que la policía está afuera del carro. Están persiguiéndolo. Probablemente, si nos alcanzan, probablemente se nos tiren. Y esto va a pasar, me imagino, cada vez que hay gente de las estrellas de... Sí, tipo 4 o 5. Sí. Podemos observar la camioneta, la camioneta bien cabrón. Ahora vemos a este auto que es de Michael. Sí. Que es un qué? Es un turismo. Y bueno, ahí va a una gran velocidad a las afueras de la ciudad. Sí. Como en un puente. Y se ve al fondo los molinos de energía eólica. Y de lo rápido que va se ve el destello de la luz que queda. Ahí rojo. Y con una muy buena definición y gráficas. Bueno, ahora se ve a Michael ahí todo... Es el mismo carro. Parece que es el mismo carro. Y se ve que está en un callejón. Este puente me parece mucho al... De Glove Street que uno subía y que podía romperlo con la bazooka. Y pues Michael tiene gafas y está como esperando a alguien. Este carro ha salido en varios trailers. Y bueno, aquí se puede notar que está este edificio. Bueno, este edificio que está al lado izquierdo. Para él, el lado derecho. Esa es la misma estación de policía que vimos ahorita que estaba ahí Franklin. Sí, dando plomo. Como pueden notar ahí por los ladrillos y las ventanas y todo. Bueno, ese puente sí yo me acuerdo. Es el que siempre estaba solo. O sea, siempre estaba solo. ¿Y qué? Yo pienso que no está esperando a Franklin, sino está esperando a una puta. Bueno. ¿Cómo en todos los juegos? Según él. Pues yo pienso que esto fue antes de que comenzaron a dar bala. Porque si no, estaría oyendo. Y bueno, se puede detallar. Este juego esperamos muy buenas gráficas. Ojalá. Así como podemos observar estas imágenes. Y miren el cielo ahí, bien áspero. Y bueno, se acabó. Bueno, se acabó este video. Y bueno, espero que ustedes se suscriban. Denle me gusta, like. Comenten. Taino, Jutman, Jutman. Ah, sí. Jutman, Jutman, Jutman. Y más Jutman. Y muchos más videos que tenemos que subir. Maldita sea, no tenemos tiempo. Sí. Y sé que estamos en vacaciones, pero no hay tiempo aún así. Hemos aprovechado para hacer hartos videos en estas vacaciones de Semana Santa. Y bueno. No he hecho tareas por eso mismo. Y no se vaya a tirar esto. Bueno. Bueno, aquí nos despedimos. Haxao, yo aquí. Haxao y el Chado. Espero que les haya gustado. Me gusta, compartan. Suscribanse. Y subiremos más videos pronto de GTA V. Cuando tengamos más información. Lo esperamos que salga el 17 de septiembre. Sí. Pero uno nunca sabe con tantos aplausos que sacan esos de Rockstar Games. Y no se lo tire, hermano. Eso. Bueno, gracias aquí. Se acaba este video. Jutman, bitches. Fucking soldiers forever, bitch. Gracias. 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 Gracias.